Si habrá rifa del avión presencial, hoy López Obrador lo confirmó. Varios detalles, va a ser el 15 de septiembre de este año la rifa, no el 5 de mayo, y van a haber 100 ganadores por 20 millones de pesos. Sin embargo, realmente va a ser el dinero en efectivo y nadie realmente va a ganar el avión presencial, que todavía va a seguir a la venta e incluso a la renta. Un esquema bastante complicado, vamos a detallarlo en este vídeo. Les recuerdo que ya está disponible en la tienda oficial El Chapucero, la playera del Ganso Patriota, una de las más bonitas y más vendidas en la historia del Chapucero. Aquí abajo te dejo el enlace para que entres a la tienda oficial El Chapucero y también en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para comprar esta y otras playeras. Hoy el presidente anunció oficialmente la rifa del avión presencial. Habrán 100 ganadores por 20 millones de pesos en efectivo cada uno. Vamos a escuchar al presidente. Les vamos a mostrar el boleto, el billete, el cachito. Se va a convertir en dinero. Estamos considerando entregar premios a los 100 que ganen de 20 millones de pesos a cada uno, dos mil millones por cachito. O sea, el que compra un cachito de 500 se puede sacar 20 millones, cachito, 20 millones. Se van a vender seis millones de cachitos, lo que nos va a permitir obtener en general, si se venden todos los números, tres mil millones, se van a entregar en premio dos mil. Los mil restantes son 400, 500 para completar lo del avalúo, porque el avalúo del avión es de más de dos mil millones de pesos. Ahora les vamos a mostrar de cuánto es el avalúo. El resto se divide en dos. Una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea, 400 millones, para mantener el avión dos años y otra cantidad menor para los billeteros, las familias que se dedican a vender los billetes que van a obtener un porcentaje. El instituto va a pagar los premios, el instituto para devolverle al pueblo lo robado, aporta dos mil millones. Lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos, de hospitales. El avión lo conserva la Fuerza Aérea, en tanto se vende y al mismo tiempo se puede rentar. Si se vende, ese dinero adicional se va a ocupar también para comprar más equipos médicos. Y bueno, el director de la Lotería Nacional, que también estuvo en la mañanera, explicó la mecánica de la rifa y por qué se escogió el día que se escogió, que fuese el 15 de septiembre. Así lo dijo. El sorteo que tenemos nosotros programado del billete es para el próximo 15 de septiembre, el día martes 15 de septiembre, emisión de billetes, seis millones de cachitos, numeración de siete ceros al cinco millones 999 mil 999. Valor de la emisión, tres mil millones de pesos, costo del cachito, 500 pesos, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, lugar del sorteo, edificio El Moro, Lotería Nacional Reforma Número 1, a las 20 horas del 15 de septiembre. Disponible para la venta, como lo dijo el señor presidente, en 15 días, la distribución del billete es 84 organismos de venta foráneos, 50 expendios locales, 310 vendedores ambulantes en el área metropolitana, 2 mil 658 vendedores ambulantes en toda la República Mexicana y más de 6 mil sub-vendedores a nivel nacional. Y también nos van a apoyar aquí, como dijo el señor presidente, empresas del sector privado y empresarios. Hoy López Obrador en la mañanera se recordó del incidente que tuvo hace una semana cuando un ciudadano, que después apodaron Lord Ridículo, que sabemos que está vinculado con Borolas y con el Librando, se bajó del avión comercial en el que viajaba a Villahermosa. Un evento que, bueno, finalmente se viralizó. Y bueno, ya había pasado una semana, realmente no era el tema, y hoy López Obrador lo tocó de manera sorpresiva. Y esto fue lo que dijo. Vamos a verlo. Nos estamos ahorrando mucho viajando en las líneas aéreas comerciales. Ofrecemos disculpas a los que nos acompañan y a veces se molestan, pero pues tenemos que trasladarnos en estos vuelos. Por lo general, yo informo dónde voy para que el que no quiera viajar conmigo procure comprar para otro día, para otra hora y no hacer coraje. Aún con la rifa, todavía hay propuestas para comprar el avión, señor presidente. Incluso ya hay un contrato previo para una renta todo el próximo año del avión presidencial. Esto lo explicaron el director de Banobras y el presidente. Del primer proceso que realizamos, que hubo 11 manifestaciones de interés, una de esas ofertas sigue viva. Estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta. No obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes. De hecho, en los últimos días recibimos otra manifestación de interés. Hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta. Asimismo, traemos un proceso en colaboración con Boeing donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados. Al momento no estamos en posición para cerrar con ninguna de estas ofertas, pero estamos negociando. Cuando se venda, el avión ya va a estar libre de arrendamiento. Cuando se venda y al precio que se venda, esos recursos son recursos adicionales que se podrían mandar a salud. El avión se va o a vender o rentar. Como mencionó el presidente, ya hay un cliente que está dispuesto a rentarlo en este primer año. Estamos en el terreno de lo inédito. También el director de Banobras reveló cuánto es lo que vale en sus avalúos el avión presidencial y sobre todo cuánto es lo que se pagaría si no se hace la rifa para liquidarlo. Vamos a escuchar. En 30 de septiembre de 2019 le pedimos una revisión a Morten Bayer, una actualización, mejor dicho, del avalúo que habían realizado en mayo. Este se movió poco, se bajó a 127.73 millones de dólares. Sin embargo, también nos dieron un avalúo de liquidación. Este fue de 113.95 millones de dólares y ellos definen el valor de liquidación como el valor de un bien que se tiene que vender, subastar, liquidar. Hay dos conceptos para el pago del avión. Por un lado está la parte del mantenimiento que se estará explicando más adelante y por el otro lado está el arrendamiento que he mencionado que tiene el gobierno federal con Banobras, donde me toca a mí dirigir. Dentro de ese arrendamiento existen pagos de amortización de la deuda, así como pagos de intereses. Para 2020 nada más se tenía un pago de amortización de deuda de 221 millones de pesos y en términos de pago de intereses de 165 millones de pesos. Si vemos ya en números totales y vemos los números al cierre de 2019, se han realizado pagos de amortización de deuda de 903 millones de pesos y pagos de intereses de 929 millones de pesos. Todavía, como mencioné la vez anterior, hay un monto pendiente de pago. Ese monto pendiente de pago es de 2.027 millones de pesos por amortización de deuda y también intereses de aproximadamente 697 millones de pesos. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.